Fue como un himno. ¿Esa es Vanessa? ¡Ay, sí! Mírala ahí. Ya no está igual. No, la timo afuera. La timo afuera. Mi mamá, mira. Mi mamá en paz de estancia. ¡Esa es Vanessa! ¡Aplausos! Y por aquí yo creo que tienen la canción de Corno Go. ¿La tienes? ¡Fuera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esa es maravilla! Hay sueños que una tiene y un día no se hace realidad. De niña yo soñaba poder cantar y actuar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué lindo fue soñar así! ¡Por eso soy feliz! ¡Aplausos! 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 Me gusta por tu padre cantar. Oh, oh, oh. Mi sueño será realidad. Yo sé, la vida lo dirá. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Soñaba que bailaba y el piano tocaba. Oh, 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 oh. Mi sueño será realidad. Yo sé, la vida lo dirá. Yo sé, la vida lo dirá. Oh, oh, oh. Maricita, mira, yo le pongo que diera mi invitación. Yo quería ser una actriz muy famosa. Entonces yo me paraba tres días en el Facebook y decía, Oh, 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 oh. Cuánto tiempo te he esperado. Ay, mamá, pero los tiempos cambian. Yo diría, ven acá, chico. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Y un día podré tocar el violín. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.